Para Kiev y la Corte Penal Internacional, la visita de Vladimir Putin a Mongolia el martes representa tanto una oportunidad crucial como una obligación para arrestarlo. Instamos a las autoridades mongoras a cumplir con el mandato de arresto internacional y entregar a Vladimir Putin a la Corte Penal Internacional. Mongolia es miembro de la Corte Penal Internacional y ha sido signataria del Estatuto de Roma por más de 20 años, lo que obliga a cada Estado miembro a detener a cualquier persona sujeta a una orden de arresto de la Corte que se encuentre en su territorio. Esta orden se emitió contra el presidente ruso en marzo de 2023 por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos desde el inicio de la invasión rusa. Sin embargo, el Kremlin indicó el viernes que no tiene ninguna preocupación al respecto, destacando que el diálogo con Mongolia es excelente y que todos los detalles de la visita están asegurados. Es la primera vez que Vladimir Putin visita un país miembro de la Corte Penal Internacional desde la emisión de la orden de arresto. Durante el último año y medio, el presidente ruso ha evitado viajar al extranjero y se ausentó de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica y la del G20 en India, ambos países miembros de la Corte Penal Internacional. No obstante, ha viajado a China, Corea del Norte y Kazajistán, tres naciones que no son signatarias del Estatuto de Roma.